Bueno, voy a tratar de ser breve en esta pequeña disertación y esta plática tiene por objeto mostrar lo que se puede hacer a nivel de investigación de frontera en nuestra escuela. También agradezco a la Academia de Cirugía la oportunidad que le dio a mi querida escuela de brindarse en esta ocasión. Bien, voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson en estos momentos, las ideas generales que existen y quiero comentar que esta enfermedad fue descrita a principios del siglo XIX. Esto contrasta con otras enfermedades neurodegenerativas que han sido descritas hasta 500.000 años antes de Cristo. Plantea una cuestión importante esto. ¿Existía antes la enfermedad de Parkinson o es que con el advenimiento de la revolución industrial se incrementó la expectativa de vida entre los humanos? Son cosas que quedan fuera de contexto en esta plática. Bien, durante el siglo XIX, la descripción que hizo James Parkinson sobre su patología pasó prácticamente inadvertida porque este era un médico londinense de consultorio que publicó algunos pasquines sobre algunos casos clínicos y entre ellos esta patología nueva para esa época a la que bautizó parálisis agitante. Fue hasta que el padre de la cirugía, el padre, perdón, de la neurología moderna, Jean-Marie Charcot, definió perfectamente bien a la enfermedad de Parkinson como una entidad nosológica independiente de cualquier otra. Pero resulta curioso, y esto me llama mucho la atención, que en el siglo XIX Guillermo de Humboldt padeció la enfermedad de Parkinson. Y el esquema, la figura que están viendo, es la primera fotografía que se hizo en la historia de la humanidad de un parkinsonico. Es una escultura hecha en 1835, pocos años antes de que falleciera, por un escultor llamado Francis Drake. Y es impresionante cómo captó la postura de un parkinsonico cuando no está en movimiento. Bien, esto es una característica de la escritura de Guillermo de Humboldt, que hizo una descripción mucho más acertada, con mucho más detalles, que la del mismo James Parkinson. Nada más que esto pasó desapercibido para todos los estudios de neurología del siglo XIX, porque simple y sencillamente, él no era médico y describía su patología o los problemas motores que tenía en correspondencia a sus conocidos. Bien, bueno, entrando en materia, sabemos que en la enfermedad de Parkinson, desde inicios del siglo XX, se sabe este conocimiento, que estructuras del tallo cerebral, concretamente de la sustancia negra, están destruidas o no existen. Muestro una sustancia negra normal, con la flecha, y una sustancia negra de un parkinsonico, y ustedes observan que donde debería estar hiperpigmentada esta estructura, pues no hay hiperpigmentación, porque simple y sencillamente las neuronas de esta región mueren. Esta destrucción de las neuronas se correlaciona con las alteraciones motoras en los parkinsonicos. Bien, como les decía, Jean-Marie Charcot fue la primera persona que definió perfectamente el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson, porque los grandes estudiosos en neurología durante el siglo XIX confundían la enfermedad de Parkinson con la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Charcot puntualizó perfectamente bien las lesiones que ocurrían en esta enfermedad desmielinizante y la esclerosis lateral amiotrófica. Pero no encontró daños estructurales en los cerebros de los parkinsonicos porque simple y sencillamente las técnicas histológicas de este investigador no eran las adecuadas. Esto que les estoy mostrando fue descrito hasta principios del siglo XX por un doctor ruso que se llamaba Konstantin Tetriakov, que fue la primera persona que descubrió que en los parkinsonicos estaba destruida la sustancia negra. Curiosamente, Tetriakov vivía en Brasil. Bien. Con el paso del tiempo, a lo largo del siglo XX, se descubrió que la destrucción de las neuronas de la sustancia negra se correlacionaba con bajos niveles de dopamina en una de las estructuras que corresponden a los glándulos basales, que es el cuerpo estereado. El hombre infirió que existía una vía que partía de la sustancia negra hacia el cuerpo estereado, la cual llamó vía negrostereatal, y que las neuronas de la sustancia negra compacta eran responsables de surtir dopamina en este núcleo. Bien. Esta es una idea muy clásica, la que se tiene en este momento, sobre el problema del enfermedad de parkinson, que se asocia a dopamina sustancia negra a dopamina parkinson. Pero, créanme, que en el cerebro de las personas que tienen parkinson existe la destrucción de un montón de núcleos dentro del sistema nervioso central. No nada más es la sustancia negra compacta y la decadencia de dopamina en el cuerpo estereado. Dentro de los diversos núcleos que degeneran en el cerebro del parkinsonico, los cuales están ustedes observando, vale destacar estos núcleos que se llaman núcleos del RAFE, que están ubicados en tallo cerebral y son los únicos núcleos productores de serotonin en el parkinsonico, perdón, en los individuos normales. Estos núcleos del RAFE proyectan, o las neuronas del clorrafe proyectan axones hacia la corteza cerebral para liberar dopamina, sistema límbrico y ganglios basales y también hacia médula espinal. Y de esto va a ser la segunda parte de la plática. Bien. Como dato interesante, algo ocurre, que no sabemos qué es en los cerebros de los parkinsonicos, que las neuronas productoras de dopamina empiezan a morir a partir de los 30 años de edad. Pero, después de los 30 años, empiezan a morir neuronas en condiciones normales, en cualquier persona, sin tener alteraciones neurológicas aparentes. Es el proceso de involución. Y la raya que yo les estoy mostrando aquí es la disminución en el número de neuronas o productoras de dopamina en un individuo normal que muere de viejo, pero sin parkinson. Algo ocurre en el parkinsonico, en las personas que desarrollan parkinson, que el proceso de envejecimiento, destrucción neuronal, se acelera. Hasta el momento, no carecemos ni de la tecnología para indagar por qué ocurre este fenómeno. Pero un detalle curioso es que la enfermedad de parkinson tiene menor incidencia entre los fumadores que los no fumadores. Bien, lo que quiero mostrarles es que, para que ustedes tengan datos parkinsonicos, necesitan tener una disminución de los niveles de dopamina en el cuerpo estriado que va a un 60% con respecto al nivel basal. Pero para que ustedes tengan estos bajos niveles de dopamina en el cuerpo estriado, las neuronas de la sustancia negra deben tener una destrucción de un 95%. Es decir, que el proceso que induce la destrucción de las neuronas en la enfermedad de parkinson, o el individuo que va a ser parkinsonico a los 60, 70 años, empieza a tener este problema a partir de los 30 años. Lo cual hace muy interesante esta patología. Ahora, rápidamente, las características motoras de un parkinsonico, ustedes las conocen por el temblor, por la rigidez y la bradicinesia. De todos estos datos clínicos, el que obliga al paciente o el que incapacita o más al paciente a quedar encerrado en su cuerpo es la bradicinesia que se convierte en una cinesia. El individuo queda postado en una silla de ruedas y simple y sencillamente no se puede mover de la cama. Pero quiero comentarles que el temblor del parkinsonico es de 4 Hz, es decir, vibra 4 veces en un segundo. Nosotros, en condiciones normales, tenemos un temblor fisiológico que es de 10 a 12 Hz. Si viniera un ser de otro planeta y viera cómo yo estoy haciendo el brazo, esta persona observaría que yo me muevo en paquetes de movimiento, pero nosotros no lo alcanzamos a percibir por nuestra pobre resolución temporal. Bien, lo que quiero decir es que el sistema motor ajusta los movimientos de manera digital, no analógica, y entonces nos movemos con paquetes de movimiento. Aunque yo no esté realizando ningún movimiento, mi mano está vibrando 8 a 12 veces por un segundo, es decir, tengo un temblor fisiológico de 8 a 12 Hz, pero el parkinsonico tiene un temblor de mucho menor frecuencia. Por lo mismo que está ajustando menos, ustedes pueden ver la amplitud del temblor y decir, esa persona está temblando, pero en términos estrictos, el parkinsonico tiembla menos que el individuo normal porque está ajustando de diferente manera. No vamos a hablar mucho del temblor del parkinsonico porque lamentablemente no tengo mucho tiempo. Bien, les comentaba que entonces la destrucción de las neuronas de la estancia negra compacta se asocia con las alteraciones motoras en el parkinsonico, pero dentro de los ganglios basales que constituyen el sustrato anatómico del sistema motor extrapiramidal, hay un núcleo que destaca por su importancia que es el globo pálido. Las neuronas de globo pálido a través de proyecciones gavérgicas, es decir, liberan gava las neuronas de globo pálido sincronizan la actividad de todos los núcleos que forman el sistema motor extrapiramidal y se ha descubierto o se sabe que la deficiencia de dopamina produce una disminución en la actividad eléctrica de las neuronas de globo pálido. Esta disminución de la actividad eléctrica espontánea de las neuronas de globo pálido se correlaciona también con las deficiencias motoras en los parkinsonicos. Ahora, el hombre dispone de modelos animales tanto en rodeos como en primates para inducir la enfermedad de parkinson y uno de estos es la inyección de este neurotóxico que es el mptp que es selectivo para destruir a las neuronas de la sustancia negra. En esas circunstancias en primates a los que se les ha destruido o inducido la destrucción de la sustancia negra se han encontrado muchas cosas que me sirven a mí de punto para mostrarles algo de lo que se hace en la escuela. Lo que ustedes están viendo aquí arriba son puntitos que representan potenciales de acción de neuronas de globo pálido. En un individuo normal o en un mono normal la actividad eléctrica de las neuronas de globo pálido es mucho mayor que la actividad eléctrica en un animal al que se le indujo la enfermedad de parkinson. Curiosamente esta disminución de la frecuencia se asocia con un mayor consumo de oxígeno en el globo pálido lo cual quiere decir que está incrementada la actividad sináptica. Esta contradicción se puede explicar porque en condiciones normales la dopamina está regulando la liberación de GABA de las neuronas del cuerpo estriado que se conectan al globo pálido. Es decir que los receptores para dopamina en el globo pálido se ubican presinápticamente no en las neuronas del globo pálido sino a nivel presináptico a nivel de las neuronas que vienen del cuerpo estriado y regulan la actividad del globo pálido. Bien en el individuo que tiene Parkinson la falta de dopamina hace que este receptor para dopamina no se esté activando y la neurona del cuerpo estriado esté aumentando su liberación de GABA con lo cual se apaga la neurona del globo pálido. Entonces esto se ha aceptado como un condicionante en cualquier tratamiento farmacológico que indica o dice que cualquier fármaco que incremente la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido debe automáticamente mejorar la actividad motora en el Parkinsonico. Pero dejando un poco la dopamina quiero enseñarles esta corte coronal en donde se marcan receptores para serotonina en un cerebro. Los investigadores que hicieron esto no les interesaba ver receptores para serotonina en el globo pálido pero encontraron que el sitio del sistema nervioso central que mayor densidad de receptores para serotonina tiene es el globo pálido. Entonces esto llama la atención porque ustedes tienen una destrucción de neuronas serotonérgicas en los Parkinsonicos tienen un núcleo que juega un papel muy importante en la coordinación motora porque sincroniza la actividad del sistema motor extrapiramidal que es el globo pálido y además tienen la mayor densidad de receptores para serotonina en el globo pálido. Esto me llamó la atención mucho y me dediqué a investigar qué es lo que hacía la serotonina en el globo pálido. ¿Qué es lo que ocurre en modelos animales de Parkinson con la transmisión serotonérgica entre las neuronas del globo pálido? Bien a continuación les muestro un enfoque que se hizo en la escuela que le valió una publicación en revista de frontera de alto impacto sobre el abordaje que hicimos o una nueva propuesta para tratar al Parkinsonico activando receptores serotonéricos en el globo pálido. Bien rápidamente y brevemente tengo ya nada más 7 o 8 minutos hay muchos receptores estos puntitos negros simbolizan receptores para serotonina en el globo pálido. Si ustedes destruyen el cuerpo estriado el marcaje para receptores en el globo pálido disminuye lo cual nos permite inferir que probablemente los receptores para serotonina en el globo pálido no están en las neuronas del globo pálido sino en las terminales estriatales cuestión que se observa cuando destruyes el cuerpo estriado. De esta manera la serotonina debe estar modulando la transmisión gabaérgica de las neuronas estriatales. Ahora este se le ha propuesto el modelo con que iniciamos estos experimentos consideramos que alguno de los núcleos de Rafé que es el núcleo dorsal de Rafé está modulando presinápticamente la liberación de gaba de la neurona estriatopalidal de la misma manera que lo hace el receptor para serotonina. Y para hacer esta serie de experimentos nosotros agarramos roedores ratos guistar a las cuales mediante cirugía estereotáxica muy fina que es más artesanal que otra cosa les analizamos la actividad eléctrica en vivo en neuronas del globo pálido. Lo que les estoy mostrando aquí abajo es un histograma de frecuencia de una neurona que está disparando más o menos 20 potenciales de acción por segundo. Como el cuerpo estriado libera gaba sobre el globo pálido si nosotros estimulamos eléctricamente a las neuronas estetales vamos a incrementar la liberación de gaba y esto va a generar una disminución en la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido lo cual se correlaciona con la cantidad de amperaje que inyectamos entre más amperaje o más carga que estamos inyectando más despolarizamos estas neuronas y la neurona del globo pálido que estamos registrando disminuye su frecuencia. Bien una vez que determinamos esto el efecto de la descarga de las neuronas estetales sobre la actividad eléctrica de los globo pálido lo siguiente que hicimos y es único en el mundo porque nadie lo había hecho fue aplicar fluxetina que es un bloqueador de la recaptura de serotonina de las terminales serotonérgicas entonces cuando ponemos fluxetina localmente en el globo pálido y estamos viendo la actividad eléctrica de las neuronas observamos que hay incrementos o cambios en la frecuencia de las neuronas palidales lo cual confirma científicamente una cosa existe una entrada tónica serotonérgica en las neuronas del globo pálido que nunca antes se había analizado o reportado luego que ya tenemos la presencia de vías serotonérgicas activas hicimos lo clásico y analizamos diferentes concentraciones de serotonina aplicada localmente en el globo pálido y observamos que la serotonina incrementa la frecuencia de descarga de las neuronas del globo pálido de manera dosis dependencia o sea un efecto farmacológico neto no voy a platicar mucho de esto pero hay siete subtipos de receptores para serotonina fue una guerra haber encontrado qué receptor de serotonina estaba en las terminales estiatales después de muchos intentos descubrimos que el receptor para serotonina que estaba en las terminales estiatopalidales es un receptor 5HT1B porque este fármaco que es el L694247 nada más activa ese receptor y es el único que nos dio incrementos de frecuencias similares a las de la serotonina ahora hicimos el procedimiento contrario aplicamos un antagonista para ver si se modificaba la frecuencia de descarga de las neuronas palidales y la cuestión importante es que ocurrió el efecto contrario a lo que observamos cuando se aplicó la fluoxetina bien el problema que tuvimos para publicar este artículo o este trabajo en una revista de esas series que se leen bien en todo el mundo que tienen alto impacto ya se acabó listo esto no la chicharra ¿qué pasó aquí? listo ya ya ¿sigo? no porque aquí no vayan a desintegrarme o sea que no vamos a ver el polvito no, bueno continúo brevemente les robo nada más cinco minutos este ya que teníamos todos estos hallazgos y queríamos publicar esto en una revista de mucho peso debíamos demostrar científicamente que los receptores para serotonina realmente se encuentran en las neuronas estriatales y entonces lo que hicimos fue destruir el cuerpo estriado con un neurotóxico muy específico para esas neuronas y dejamos a las ratas sin cuerpo estriado de un lado a la semana que hicimos esto pasamos a registrar la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido de esas ratas lesionadas pero teníamos un problema gravísimo ¿cómo sabemos que la rata tiene una lesión importante en ese cuerpo estriado? porque cuando salen de la cirugía con el cuerpo estriado destruido las ratas no tienen ningún al menos aparentemente ninguna deficiencia motora y entonces lo que hicimos fue conseguir metanfetamina que ustedes saben que aumenta la liberación de catecolaminas en todas las terminales catecolaminérgicas por un mecanismo que hasta este momento es desconocido entonces una vez que destruimos mediante un neurotóxico el cuerpo estriado inyectamos metanfetamina sistémicamente a las ratas que dicho sea de paso ya no se pueden hacer estos experimentos porque en México está prohibido el uso de metanfetamina y si tú argumentas que lo vas a usar para este ¿cómo se llama? para hacer investigación tienes que ir a Sedena y es un trámite tremendo que más vale dejarlo bueno pero esto era cuando no había tanta violencia en este país entonces inyectamos la metanfetamina y como ya no tenemos un cuerpo estriado se va a aumentar la descarga de dopamina en las neuronas del cuerpo estriado que sí existe pero no a nivel de las neuronas del cuerpo estriado donde ocurre la lesión entonces es bien curioso porque las ratas tienen vía corticoespinal sus fásicos lateral y ventral como los ¿cómo se llama? los primates somos primates pero a diferencia de los primates no decusan no se cruzan entonces un EBC en una rata de un lado va a tener manifestaciones motores y psilaterales diferentes a los que ocurren en los humanos y bajo esta circunstancia la aplicación de metanfetamina en estas ratas lesionadas sobreactiva uno de los cuerpos estriados y esto hace que la rata tenga mucho movimiento de ese lado y empiece a dar conductas de giro contralaterales como si fueran trompos es impresionante es como si tú remas y nada más estás remando de un lado increíblemente das vuelta pero para el otro lado y esto les ocurrió a las ratas ya que pudimos determinar esto lo que hicimos fue ver ahora el efecto de la serotonina en las ratas que no tenían cuerpo estriado y psilateral y observamos algo impresionante no existe ya efecto de la serotonina si tú destruyes el cuerpo estriado y registras la actividad eléctrica en el globo pálido entonces la conclusión de esto es que esto permite abrir una nueva posibilidad de tratar a los parkinsonicos con agonistas para receptores 5HT1B porque estos agonistas van a disminuir la liberación de GABA que es anormal en el globo pálido y esto se debe correlacionar automáticamente con una ¿cómo se llama? una mejoría motora en el paciente comento este experimento porque este hallazgo porque ha servido aunque ustedes no lo crean hecho en la escuela de medicina de base para que gente de frontera con mayores recursos en otra parte del mundo empiece a abordar este problema y eso pues a mí me da mucho gusto bien esto nada más son los gañanes que me ayudan allá en el laboratorio y me ha dado mucho gusto estar acá y antes de terminar la plática también tengo mucho gusto de que esté el doctor Teodoro Bazán que fue el director de la escuela cuando yo iniciaba la carrera y el doctor Suárez Rocha que considero el mejor didacta de la escuela superior de medicina y gracias las alteraciones motoras en los parkinsonicos bien como les decía John Mary Charcot fue la primera persona que definió perfectamente el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson porque los grandes estudiosos en neurología durante el siglo XIX confundían la enfermedad de Parkinson con la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple Charcot puntualizó perfectamente bien las lesiones que ocurrían en esta enfermedad de esmiel instante y la esclerosis lateral amiotrófica pero no encontró daños estructurales en los cerebros de los parkinsonicos porque simple y sencillamente las técnicas histológicas de este investigador no eran las adecuadas esto que les estoy mostrando fue descrito hasta principios del siglo XX por un doctor ruso que se llamaba Constantin se incrementó la expectativa de vida entre los humanos son cosas que quedan fuera de contexto en esta plática bien durante el siglo XIX la descripción que hizo James Parkinson sobre su patología pasó prácticamente inadvertida porque este era un médico londinense de consultorio que publicó algunos pasquines sobre algunos casos clínicos y entre ellos esta patología nueva para esa época a la que bautizó parálisis agitante fue hasta que el padre de la cirugía el padre perdón de la neurología moderna ella María Charcot definió perfectamente bien a la enfermedad de Parkinson como una entidad nosológica independiente de cualquier otra pero resulta curioso y esto me llama mucho la atención que en el siglo XIX Guillermo de Humboldt padeció la enfermedad de Parkinson y el esquema la figura que están viendo es la primera fotografía que se hizo en la historia de la humanidad de un Parkinsonico es una escultura hecha en 1835 pocos años antes de que falleciera por un escultor llamado Francis Drake y es impresionante como captó la postura de un Parkinsonico cuando no está en movimiento bien esto es una característica de la escritura de Guillermo de Humboldt que hizo una descripción mucho más acertada con mucho más detalles que la del mismo James Parkinson nada más que esto pasó desapercibido para todos los estudios de neurología del siglo XIX porque simple y sencillamente él no era bueno voy a tratar de ser breve en esta pequeña disertación y esta plática tiene por objeto mostrar lo que se puede hacer a nivel de investigación de frontera en nuestra escuela también agradezco a la academia de cirugía la oportunidad que le dio a mi querida escuela de brindarse en esta ocasión bien voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson en estos momentos las ideas generales que existen y quiero comentar que esta enfermedad fue descrita a principios del siglo XIX esto contrasta con otras enfermedades neurodegenerativas que han sido descritas hasta 500 mil años antes de Cristo plantea una cuestión importante esto existía antes la enfermedad de Parkinson o es que con el advenimiento de la revolución industrial era médico y describía su patología o los problemas motores que tenía en correspondencia a sus conocidos bien bueno entrando en materia sabemos que en la enfermedad de Parkinson desde inicios del siglo XX se sabe este conocimiento que estructuras del tallo cerebral concretamente de la sustancia negra están destruidas o no existen muestro una sustancia negra normal con la flecha y una sustancia negra de un Parkinson y ustedes observan que donde debería estar hiperpigmentada esta estructura pues no hay hiperpigmentación porque simple y sencillamente las neuronas de esta región mueren esta destrucción de las neuronas se correlaciona con la